Bueno mi gente aquí ya vamos llegando lo que es Ejido Mamaleon Aquí vamos a presentar a los bonitos novios aquí, la bonita boda aquí, ya rumbo donde va a ser la fiesta Tienen bastantes nopales, no son puros de nopales Luzero Durén, hola, hola buenas tardes, por ahí hay gente hermosa de ahí, que nos siguen en la página de Tres Pueblas y Caballos Aquí vamos rumbo ya, donde va a ser el evento, donde va a ser la fiesta Bueno mamá, se vienen carros, saludos desde Monterrey, Nuevo León Saluditos ahí a todos, la gente hermosa que nos están viendo ahí por la página de Tres Pueblas y Caballos Compartan, compartan los videos Al parecer ya vamos llegando, miren allá se ve donde están armando ya el escenario y todo Ya vamos llegando, ya vamos saluditos Desde Desde Aquí vamos llegando ya mi gente A lo que es, donde va a ser la comida Aquí vamos Vamos a bajar Aquí vienen llegando los novios Saludos desde Estación Manuel, Estamolista Aquí lo para ustedes se llama Prenda Querida Seguimos adelante, ahí le va, otra para los grandes, de los grandes temas con sentido oscuro viejones de Linares Dice Ahí van arribando, ya van arribando los novios, los esposados el día de hoy Para la gente que nos está a punto de acompañar, acérquese, acérquese a este lugar donde vamos a recibir a los novios, a los esposados el día de hoy Muchos saludos desde Reynada para todos los de la ola Ahora que si estamos invitando a todos, para que se empiecen a acercar por acá Vamos a recibir a los esposados en esta tarde Vamos a recibir a los esposados en esta tarde O.V. Que sea. Ahora que se empiecen a acercar por acá M messyando a cebo opgary Lanares Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Nunca dijo dónde es! ¡Mamaleón! ¡Equido Mamaleón! ¡El municipio de Tula, Tamaulipas! ¡Equido de Tula, Tamaulipas! ¡Y esta noche son bien recibidos! ¡Los esposados! ¡Los vecinos! Saludos desde Texas. Saludos a todas nuestras gente ahí hermosa que nos están viendo ahí por la página de Tres Pueblos y Caballos. Compartan, compartan los videos ahí. Y aquí vamos llegando allá, aquí, donde va a ser la comida. Todo es control. Saludos desde Augustión, Houston. Que padre, en los ranchos, todos los días hay bodas. Quinceñera. Un poquito desvelados, pero aquí andamos. Aquí andamos al cien y... Pues es trabajo y hay que darle... ¡Para adelante! A ver si lo puedo denunciar. ¡Taya! ¡Taya! ¡Use! ¡Florida! ¡De Florida! ¡Aquí estamos con los novios! Antonio y sus... ¡Aquí estamos con la presencia de los esposados Trump! ¡Aquí estamos de Tula, Tamaulipas! Bonita boda, saludos a los novios desde Monterrey. ¡Aquí estamos de Monterrey! ¡De Bolión! ¡Aquí estamos de Monterrey! 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 A ver si no se corta, a ver si no se corta, espero y no que siga. A ver si no se corta, no se merece. Y aquí vamos, mira man. Y le estamos mis amigos, fuerte aplauso para los novios que van arribando en esta tarde. Fuerte aplauso. Fuerte fuerte, el aplauso en esta tarde. Compartan, compartan los videos de las escuelas de caballo, ahí los saludan a sus amigos, el maquete de Rubén, el calete, el maquete de allá está, muy hermosa. Un aplauso fuerte, así de bonito que se escuche para los desplazados en esta tarde. La gente a gozar, de mérito se llena de la fiesta para parrandear. A sus fiestas de fin de año viene la gente a gozar, de mérito se llena de la fiesta para parrandear. A sus fiestas de fin de año viene la gente a gozar, de mérito se llena de la fiesta para parrandear. Eso, vamos a orinarles todos, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los esposados, a los bonitos novios que en esta tarde ya están aquí con nosotros. Vénganse toda la familia que está por acá en la carpa, ahorita pasan a sentarse. Vénganse, vamos a hacerles compañía, si pueden retirar esa escalera, por favor, de ir en ramada a ellos encargados de aquí. Saludos, mamá, mamá del novio, a ver, fíjela. Saludos a la prima, mamá del novio. Saludos a la prima, mamá del novio. Que empieza el bailongo. Saludos a Alfredo de la Cruz de Gido, mamá de León. Saludos desde... Saludos a todos. Saludos a Alfredo de la Cruz de Gido. y aquí Armando el escenario aquí lo que es mire nomás la gente que guste pasar a tomarse la foto con los novios fácil y ahí viene llegando más gente fácil y empezar a tomarse la foto una vez aprovechando que andamos todos bien peinadictos ahí vamos del staff salud desde Florida saluditos ahí a toda mi gente hermosa que nos está viendo por la página entre escuelas y caballos los saluda su amigo el vaquero Ruiz ahí compartan, compartan los videos mi gente es donde va a estar tocando con los novios y y y y y y y